Bienvenido a tu copa electrónica CACMU contigo. Ahora gestionar tu dinero es más fácil y rápido. Aumenta tu cupo y realiza transferencias y pagos en línea. Ingresa a tu app, pulsa en configuraciones y dirígete a administrador de cupos. Recuerda, esta nueva actualización te permite gestionar tus cupos internos entre cuentas de la cooperativa y externas transacciones interbancarias de manera sencilla. A continuación, digita las cantidades en el apartado interno diario y mensual. Ten en cuenta los valores máximos permitidos de transaccionalidad, además puedes gestionar tus montos de dinero para pago de servicios. En caso de necesitar transaccionar con un monto más alto al permitido, acércate a la agencia más cercana y realiza tu solicitud. CACMU contigo, tienes tu copa electrónica.